Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien. Bien, ¿estás contenta con tu cuento hoy? Mirá, sí, es una extrañeza para mí. ¿Sabés qué me pasa? Que después de escribir, yo digo, ¿pero quién? ¿De dónde me sale? Como parezco la nena que pregunta, ¿no? ¿De dónde sale todo? ¿Cómo es? Porque yo no me reconozco, son como que me doy cuenta que las palabras son las palabras las que enganchan palabras, ¿no? Sí, eso es el sistema, pero después cuando lo vuelves a leer, deja pasar un poco de tiempo. Sí, 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 sí. Que enseguida con lo recién hecho uno no ve nada. No, no se ve nada. Pero después si dejas pasar un poquitín, dices, ah, mira. Sí, tiene, cobra algún sentido. ¿Querés que te lo leas? Sí, eso quiero. Bueno, ¿cómo se llama? Volar para atrás. Volar para atrás. Hoy pasó un pájaro sobre mi cabeza. Es un verso de Rubén Darío. Ya sé que no es una frase mía, pero para mí hoy un pájaro voló mi cabeza. ¿Voló mi cabeza? Sí, cuando voló... Vuela y explota. En el patio un pájaro me despertaba con sus trinos cada mañana. Pero hoy ya se muerto en el piso de una calle desierta, donde las baldosas adoquinadas de un barrio donde todo está quieto. El mundo reposa en este amanecer entre las sombras enmarañadas de los árboles y los charcos acumulan barro después del temporal. El viento ha entrado con furia entre los árboles y en mi vida, patios y recuerdos de frescura, del agua almacenada en la vasija de barro puesta al rocío cada noche para enfriar los cuerpos y los pensamientos que se oxidan frente a un horror siempre nuevo y a la vez siempre repetido, que hace estremecer a mis ojos con una luz blanca como la de esta mañana donde veo entrar al sol despacito entre las sombras de los árboles con mis ojos atónicos que buscan una visión sin visiones. Son solo visiones entrevistas, digo, sin ver del todo, que me hacen creer que el tiempo no pasa, que solo pasan las imágenes. Las piedras de las calles no son de piedra porque ya se han vuelto pensamientos donde algo habrá sido y me busco entre lo nunca visto porque sin saber me siento buscándolo perdido. El paso húmedo del otoño me detiene y no encuentro nada que tenga la edad de la vida, sombras de día blanco contra mis ojos, el alma desatada en una vana conversación donde las horas fugan de mí y sin embargo me encadenan. Hoy he de avanzar por un camino de pájaros, en la hoja que escribo las palabras se convierten en fantasmas donde la piedra se despierta y el sol toma un camino inverso y mi mano queda sin poder alzarse hasta alcanzar como un racimo de la vida, un racimo de verdades no descubiertas por nadie. El sol está clavado en una diagonal del cielo que mira hacia el oriente, no se mueve, no late, no respira. Está clavado en una quietud como la del pájaro, muerto en la mitad de la vereda donde mis pasos se detienen para preguntarme por qué no pudo un sueño hacerlo volar de otra manera, no enfrentando al temporal desplegando sus alas, sino en una inversión desesperada, hacerle replegar sus alas e inventar un nuevo vuelo para no morir, un vuelo para atrás, por ejemplo, un imposible, no su empecinamiento de ir siempre hacia adelante buscando al sol, sino para atrás, hacia la piedra. Ahora yo me quedo quieta entre mis pensamientos alocados, volar para atrás en el silencio, con un trozo de carbón en su pico para escribir mi nombre y que quede clavado no en el suelo, sino en su vértigo, en mi nombre. El pájaro convertido en piedra no se quiere despertar, aunque el día arde en mis ojos recién abiertos a la luz del comienzo de todos los días, y yo quiero hacerle entender en este discurrir que para mí también es para atrás, porque no importa qué es lo que digo, sino lo que olvidé en lo que digo. Veo, sin ver, entre los dibujos de las sombras de los árboles el reflejo del sol, y me pregunto cuántos soles habrá en un abrir y cerrar de ojos. Ando a tientas como una mujer enamorada e intento salir del encierro en el que a veces caigo creyendo en mí, mi ser siempre de la misma manera, siempre en mí misma, un verdadero encierro del que esta mañana quiero desprenderme. Volar hacia atrás, querer encontrar ese imposible, ser esa novedad que nadie reconocerá, ser el canto del gallo desgarrando la noche para que nazca la mañana, mareo, pululación de imágenes y alguna circunstancia equívoca donde me encuentro y me pierdo en el mismo instante. Yo quise hablarle al pájaro muerto y no me contestó su trino, a qué región del ser, a qué existencia la interperie me mandó, en qué mundo, en qué tiempo. Me trasladó a otro mundo y ahora estoy en la hora inestable, soy una historia, una memoria que se inventa. No es lo mismo oír los pasos entre los árboles y las casas que ver la misma mañana ahora entre los mismos árboles y las mismas casas después de este encuentro con el pájaro que murió porque no pudo inventar volar para atrás, perder su alma entre los árboles y no saber a dónde ir a parar, en qué cruel extranjería sus plumas se llenarán de un aire distinto, sin velocidad, sin norte, sin código heredado, el pico y las alas al viento, el corazón del agua perdido en el campamento de las nubes, siendo el testigo de los árboles, siendo el testigo de la vida que nace cada día en los amaneceres y ser solo un testigo de todo lo que ocurre, construyendo el silencio. Cuando empiezas diciendo, yo no sé si me veo, no sé si ustedes me verán, hayan escrito, porque después es como que es importante las frases que vamos diciendo antes del cuento, porque claro, es un cuento sobre la escritura. Sí, si te parece, sí. Gracias. Es una posibilidad, sí. Porque es la relación del escritor con la escritura. Porque al principio me pareció que había como un deje de nostalgia, ¿no? Que viene a veces Norma con alguna frase nostálgica, que no es nostalgia, pero es una frase que habla de esa volver para atrás. Volar, volar para atrás. Volar para atrás, ¿no? Pero no, es con la escritura, la libertad de la escritura. Ah, es la libertad de la escritura. No, porque lo que le dices al pájaro al final, ¿no? Tiene que poder ir a cualquier lugar, de cualquier forma, que no haya, ¿no? Sin estar encerrada como estás ahí, dices, estoy encerrada a mí misma, a mí misma, a mí misma, ¿no? Digo, quiero quitarmelo ahí para poder escribir, ¿no? Sí, sí, sí. Para adquirir esa libertad, ¿no? También del tiempo, ¿no? Porque dices, claro, ahí dices una frase que es muy linda sobre el tiempo. El tiempo no pasa, lo que pasan son las imágenes. Sí, claro, las personas, sí, sí. Bueno, pero que no sea una verdad, pero digo que en la escritura, como en la escritura, ¿te acordás cuando Freud, no? Que dice, la asociación libre es como mirar por la ventana en un tren y hacer la descripción de lo que pasa. Ajá, sí, sí. ¿No? Sería una cosa así. Sí, sería una cosa así. Y, bueno, después hay una reflexión siempre también que tiene que ver conmigo, ¿no? Porque me estoy metida ahí, estoy incluida. Sí, sí. ¿No? Esa libertad de la escritura, ¿no? Que a veces me siento como que las palabras, quiero encapsular a las palabras, ¿sabés? Les las mido, las pongo acá, acá no, esta no va, esta viene para acá. Y quisiera no poder más eso, quisiera que sea una escritura fluida, donde ella me sirve a mí. Que no haya ese tipo de trabajo, digamos, que sea un trabajo otro ahí directo de... Sí, de sentirme libre, ¿no? Pero siempre hay algo, en este adverbio no va, y la coma no va, y esa palabra no pega, ¿no? Es el ritmo, tiene que ser un sinónimo de esa palabra, buscar el sinónimo. Pero es como una atadura, yo digo, bueno, esa es una tarea, ¿no? La tarea del escribiente, de la oficina, del que escribe. Pero después está otra cosa que tiene que ver ya con esto que tú dices de la asociación libre puesta, ¿no? Una cierta libertad. ¿Dónde me incluyo ahí en la escritura, no? No puedo dejar de estar... No, porque es que siempre habrá un trabajo otro, ¿no? Primero está la asociación libre, y después hay un pequeño trabajo de vamos a recoger un poco todo lo que se ha tirado así. Y bueno, es cuando yo te digo, escribiste, tú me preguntas, escribiste el cuento, sí, estilo Tarzán, ¿no? Eso, como tira, silvadía el cuchillo, ¿no? Y después viene como, ¿no? Una otra secuencia donde hay que armar todo eso, ¿no? Es decir, que tienes una práctica, un tipo, una manera de ir escribiendo. Entonces tienes primero el tipo Tarzán, ¿no? Como el que tiene dificultad para... Son como notas que tomo, ¿no? Y a veces me acuerdo de algo y escribo, pasa por la calle, el pájaro se murió, por ejemplo. Era verdad, el pájaro estaba muerto ahí. ¿No? Y entonces digo, camino por la calle y veo el pájaro y ahí tengo que empezar la descripción y armar el cuento, porque eso es una frase. Camino por la calle a la mañana tempranito y veo que el pájaro está, ¿no? Después de la tormenta. Pero es una frase, después viene todo, ¿dónde ubico eso, no? Esa idea, ¿cómo la cuento? ¿Vos sabés que se parece como a la interpretación de los sueños? Porque en el sueño también uno dice, pasé por una librería y vi un libro color celeste. La monografía. La monografía, ¿no? Y después tenés que armar la novela, ¿no? Tenés que armar, asociar libremente con cada frase. Que te conformes. Que primero tiene que aparecer el verso o la frase. Y después que viene todo lo demás, ¿no? Acá me apoyé en otro, porque, ¿viste? Hoy pasó un pájaro sobre mi cabeza, es de Rubén Darío. Bueno, pero también eso de la asociación. La asociación. Sí, 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 sí. Pero digo, hay recursos también, ¿no? Aquel que leo y me toca, porque estaba leyendo un libro y me tocó esa frase. Bueno, eso es como un disparador. Después viene todo. Pero y entonces uno se podría proponer ir modificando esa, ¿no? Porque quizás es lo que también estás proponiendo ahí en el cuento. Como modificar ese camino que sueles recorrer para producir el cuento. De ver si te permites otro tipo de camino. Además lo dices, ¿no? Sí, lo dices ahí. Esos caminos o el camino, tomar el camino de los pájaros o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una cosa que me gustó mucho, que es cuando le pongo en el pico un carbón, ¿no? Para que escriba mi nombre y que caiga en su vértigo mi nombre, ¿no? ¿Ves cómo es una cosa que ya tiene que ver con otra realidad, ¿no? Como con una realidad de sueño o soñada, ¿no? O imaginada, ¿no? Pero también ahí lo dices, ¿no? La verdad era una verdad no inventada por nadie. Ah, ah. Claro, por querer descubrir, ¿no? Una verdad no inventada, claro. Porque claro, en cada escritor habrá algo nuevo, algo que nadie ha dicho antes, digamos. Pero después la idea, que no haya dicho alguien antes, eso ya es otro cantar, ¿no? ¿La idea? Claro. Y sí, eso ya es. De acuerdo de Cortázar, con los cronopios, mirá. Que inventó el cronopio. Estaban los cronopios y los famas. Ajá, sí. ¿No? Entonces, eso fue un invento del cronopio. ¿Qué es cronopio? Entonces, eso, ¿no? Lo inventó y después lo puso ahí a jugar y a discutir, ¿no? Sí, pero la posibilidad de la escritura. Que cada uno, cuando empieza a escribir, pues no se va a aparecer. Bueno, que a veces te puede caer así un verso que acabas de leer. ¿No? Como tú decías ahí, que trajiste lo de Rubén Darío. Sí. Entonces, a veces sí, claro, que con la lectura estamos ahí influidos, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero realmente producir una verdad no inventada, eso ya es de los grandes escritores. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Una ambición, ¿no? Sí, 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 pero que eso no... Me imagino que no se podrá saber ahora. No. Será cuando me lean, ¿no? Y alguien descubra lo que yo sin saber puse ahí, ¿no? Que dice, sin saber busco, estoy buscando lo perdido o como algo así. Sí, sí, algo de eso, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sin saber... Sí, lo nunca he visto porque estaba con los ojos... Sin saber me siento buscando lo perdido. Claro. Porque me amanecí los ojos, el rayo del sol que me ponía el día blanco, ¿no? Sí, sí, está el pájaro, el sol, la tormenta, el horror. Sí, sí. Ahí están varios ahí elementos. Realmente son cuentos para, ¿sabes? Como la gente cuando se pone a estudiar ahí, ¿no? Todo el contexto del cuento. Ah. No, porque está la tormenta, está la... Hay una... Bueno, sigo con los elementos. Escribiendo, sí, por supuesto. Bueno, voy a leer un poema que se llama La poesía me llama, pero hoy no iré. Una gota de lluvia talla en el vidrio su misteriosa caída. La que no existió nunca comienza su danza a mi alrededor y en ligeros torbellinos rumorea cantos que no llegan a ser voces, sino silencios de humedad sobre mis labios. Me encanta su aullido de sirenas y me sumerjo en una desolación como de puertos al que le faltan faros para indicar el rumbo sobre mareas negras de noche y de peligros. Se alzan cantos cada vez más fuertes pidiéndome evidencias escritas de certidumbres que no tengo. Pánico y frío cubren mi cuerpo, fabulan sobre mi rostro que se convierte en un desconocido y soy mi sombra moviéndose entre los vestigios de mis pasos que asombrados miden nuestra distancia y me siento perdida sin fuego o sin versos en esta zona del insensato romance destinado al olvido. Quedó el idilio trunco, no quedó sino la ausencia que me arrastró a ese páramo de bosque mutilado donde la nostalgia juega un damero de errores y mutilaciones que se repiten infinitamente en mi mirada ahogando al oxígeno puro de este ocio transformado ahora en la materia orgullosa de una frase hoy no iré y el muro se trama para que no pueda estar en ningún lado y poseedor de una fuerza secreta no se para retumbando sentencias de su boca para que me duela el alma tampoco yo estoy a tu lado y no hay palabra paralela a mi sombra que pueda arropar el ritmo de esta noche insomne que a veces dura siglos reprochándome la pereza grave e inconclusa de mi respiración que rechaza cualquier soplo que module palabras salidas de mi fuego o de mi cama y quedo tumbada en esta desvanecencia que me impide ser esa gota de lluvia que talla sobre el vidrio su caída muy bien, bien redondo y volvió ahí al principio a la primera imagen desavenencia y quedo tumbada en esta desavenencia pero muy bien ves estamos en algo similar si, se pelea con la poesía porque hoy no iré le dice porque primero la dejó ella que no la visita y ella se venga y dice yo tampoco estoy a tu lado si, si, que está muy bien está muy bien esa pánico y frío cubren mi cuerpo fabulan sobre mi rostro que se convierte en un desconocido ves por eso no buscarse, buscarse no, estamos digo, en lo escrito debemos estar seguro estamos pero y además estamos en esa parte que no sabemos nada de nosotros entonces que vamos a ir a buscar está deformado claro, esa parte de nosotros que en todo caso otro, otro podrá ver si pero la que más ciega es eres tú claro porque es lo que se pierde en mí la inconsciencia no sé de eso, no es lo que se pierde en mí buscando lo perdido pobre el escritor pero también es un goce la escritura claro pero que haces referencia porque se ve que no solamente por la escritura pero también por el contenido de los relatos que eres vamos a decir como una escritora madura con experiencia que tienes cuánto has cumplido la última vez habías cumplido 80 años ¿no? sí no, lo vuelvas a cumplir todavía ¿no? nunca más no, pero por eso que se ve se ve esa digo esa claro, ¿no? esos 80 años vivido que en ese en ese lugar donde estás tú en la vida leídos también claro, claro por supuesto y escritos también pero sí 80 yo empecé a leer no sabía leer yo sí, bueno pero y le agarraba el periódico a mi padre y me ponía así y leía y leía y debía tener 3 años no sé y después venían las vacaciones del colegio que me aterrorizaban porque me tenía que separar de todos los los niños queridos por mí y estar en mi casa y bueno y era terrible pero descubrí una salida me tumbaba en la cama con un libro y me pasaba horas leyendo y era una felicidad de estar tumbada en la cama leyendo sin ninguna otra cosa en qué pensar era, ¿no? y leía cualquier cosa lo que me caía en la mano filosofía medicina me gustaban los libros con dibujitos antiguos de los médicos y yo estaba ahí no era una niña lectora y bueno toda la vida así toda la vida así así el resultado bueno porque sigues practicando digamos sobre todo eso de tumbarme en la cama con un libro eso sí pero ya sin nada que pensar eso ya es otra cosa no en la adolescencia bueno muy bien muchas gracias Norma y entonces seguimos el próximo día bueno muy bien ok genial gracias chao 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 chao